¿Qué pasa chavales? Soy Metal y como muchos ya sabréis llevo ya unos cuantos años creando contenido sobre Dofus, compartiendo mis experiencias pues en Youtube, en Twitch, en Twitter, en TikTok. Ahora de hecho hemos empezado también en la plataforma de Kik y probablemente sea la que reemplace a la plataforma de Twitch, pero bueno, haré otro vídeo hablando un poquito más de esto en detallado porque me interesa también que lo sepáis, sobre todo por el tiempo, por el largo tiempo que hemos estado en esa plataforma y por toda la inversión de tiempo y a lo mejor también económico que han hecho algunos usuarios que lógicamente se lo agradezco muchísimo y creo que son los primeros que deberían saber esto. Así que nada, pero eso es otro tema aparte. Básicamente, como muchos ya sabéis, pues he pasado largos años compartiendo todas mis experiencias, estrategias y consejos sobre todo el mundo de los 12, pero más concretamente centrándome en el panorama del PvP. Como ya muchos bien sabréis, aquí en mi canal es donde podréis ver el mayor contenido de PvP a nivel competitivo de todo Dofus. Es que creo que no hay ningún otro canal hispano que suba tanto PvP como el mío. Pero bueno, el anuncio principal que os traigo hoy, chavales, después de haber estado varios meses pensándolo, preparándolo, gestionándolo, es una fumada impresionante, pero bueno, por fin lo he conseguido hacer. La noticia importante que quería traeros hoy, a principios del mes de septiembre, era la de que he decidido abrirme un sitio web en Patreon. Para los que no conozcáis qué es Patreon, pues bueno, básicamente es una plataforma a la cual os voy a poner por aquí de fondo para que le echéis un vistazo. Ahí, me voy a apartar un poco. Ahora hablaremos un poco más detenido de esto, chavales. Os lo dejo ahí para que le echéis un vistazo. Es más, es más. De hecho, me voy a poner aquí en chiquitito y así no molesto tanto. Os lo dejo así para que lo veáis un poquito. Para los que no sepáis qué es esto que estáis viendo aquí, esto es Patreon. Es una página web para, digamos, de micromecenazgo. Ese es el nombre que le dan. Micromecenazgo. Que en rasgos fáciles para entenderlo es para que las personas o los usuarios puedan apoyar a un creador de contenido a financiar sus proyectos creativos. Básicamente, es que no tiene más misterio. Es un sitio web donde tú, como usuario, puedes donar una cantidad económica desde un dólar hasta lo que quiera marcar el creador de contenido. Ahora hablaremos de esto. Puedes donar desde un dólar para apoyarme a mí como tu creador de contenido favorito y que yo pueda seguir permitiéndome hacer las cosas que tanto te gustan que haga. En este caso, el contenido de los vídeos. Al fin y al cabo, tal y cual. Vale. Pues gracias a esta plataforma, el sistema que tiene de crowdfunding, por decirlo así, es a lo que a mí me permite poder continuar, muchachos. Porque ya cada vez tengo menos tiempo para dedicarle a mi hobby. Voy a empezar a currar de lo que realmente me pertoca trabajar a mí. Y eso me va a quitar muchísimo tiempo. También estoy estudiando en paralelo. O sea, es una movida. Y mi hobby cada vez se va apartando un poquito más. Así que de vosotros depende si sigo aquí o no. Así que era simplemente eso. Para hacer que mi proyecto o mi hobby para vosotros sea más sostenible. ¿Vale? Pero os explico que no es simplemente hacer videítos y jugar cuatro partitas. No, no, no. Aquí entra lo guapo realmente. Aquí está lo pepino. ¿Vale? Os lo dejo por aquí por si queréis echarle un pequeño vistazo que vais a flipar. Lo dejo por aquí y seguramente os guste. Bueno, yo lo he hecho con toda la ilusión del mundo y realmente espero que os guste. He decidido hacerlo de este modo realmente en la plataforma de Patreon. Podría haber utilizado cualquier otra plataforma. Pero lo he querido hacer aquí porque la conozco, de algún amigo que la ha utilizado, de algún proyecto que hemos estado haciendo en paralelo también con la universidad y demás. Y he visto que da muy buenos resultados. Puedes personalizarlo absolutamente todo. Te notificas súper bien. El trato con el usuario es súper individual. Personalizado 100% por esa persona. Es una locura, tío. Está muy bien. ¿Vale? Entonces, he decidido este paso porque realmente quiero yo ofreceros un servicio mucho más personalizado y profesional a todas esas personas que de verdad quieran contar con mi ayuda, confiar en mí y mejorar mi recorrido. O sea, mejorar, permitir que yo mejore vuestro recorrido en la parte de PvP del juego de Dofus. Bueno, y no tanto PvP, sino también como consejos generales, lógicamente. En Patreon, como os digo, pues podré dedicar más tiempo a crear ese contenido individual para cada uno de vosotros, tíos. Es como responder a vuestras preguntas de forma mucho más detallada y ofreceros un programa de coaching personalizado al 100%. Y esto que incluye, efectivamente, lo que estáis viendo aquí. Esto es lo que incluye, ¿vale? Al fin y al cabo, si le hago un poco más de zoom, a ver si lo veis bien. Ahí, 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 de locos, ¿vale? Con un dólar, que es básicamente apoyar el movimiento. Es un dólar, es una broma. Al fin y al cabo, bueno, es por la risa, ¿no? Para hacer la broma. Pues bueno, qué broma. Yo me lo tomo muy en serio y agradezco muchísimo. De hecho, ya tenemos un miembro y desde aquí le mando un pedazo de saludo. Que si no estoy mal, maldita sea, se mira... Te lo digo ya. Aquí está, no encontraba el botón. Tenía que darle a público. Desde aquí, un pedazo de saludo a Kevin López González, tío. Muchísimas gracias por ese pedazo de apoyo que hiciste para estrenar el 20 de agosto el canal de Patrón. Cuando aún nadie lo sabía, estuviste ahí echándome un cable, bro. Así que te lo agradezco muchísimo, de verdad. Y también un saludo en especial también a Grey, que ha estado ayudándome también a gestionar un poquito esto. Y también a Don Papaya, a Salva, que ha sido, pues, más o menos el creador, ¿no? Del banner este que vemos por aquí, que ha estado también dándome algunas ideas. Y finalmente lo ha matizado él de putísima madre para mí, que es uno de los mejores banners que he tenido nunca. La verdad es que está fantástico. Pero bueno, lo que os decía. El tema de las suscripciones, que es lo que al fin y al cabo os interesa nomás para ir más al foco. Con el de un dólar al mes es simplemente una mención en el siguiente vídeo, como acabo de hacer ahora. Tendrás acceso gratuito al Discord, como todos. Y podrás ver todo el contenido en mi canal de YouTube. Al fin y al cabo esto lo he puesto, pues, como para rellenar un poquito. Porque ya sabéis que al fin y al cabo un dólar es, bueno, un poquito de apoyo, tal, chill, ya está. Aquí viene lo duro, tíos. Con 9 dólares con 95 al mes, obtendrás el coaching básico, que son 90 minutos. Es decir, una hora y media. Con esta hora y media, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Analizaré tus partidas de PvP. Dos partidas seguidas de PvP en coliseo o en torneo o lo que haga falta de tus personajes y de tu equipamiento. Ya sea en un 1 contra 1, en un 2 contra 2, en un 3 contra 3. Depende del equipo que tengas. Y, aparte de esto, la sesión de realización de esto estará bajo tu elección. Es decir, la primera sesión puede ser privada por Discord. Discord no se graba, no se emite en directo, nada. Es solamente tú y yo. Tú me compartes pantalla y yo me callo, te miro cómo juegas, te voy dando indicaciones, te voy matizando. Y luego, pues, lógicamente, te enseño qué es lo que ha pasado, si tal, si tal. Pues, bueno, lo que haga falta. La segunda opción que tendrías sería la misma sesión por Discord, pero, aparte, yo la grabo para subirla a YouTube. Y que otras personas puedan ver tu experiencia con este coaching. En plan, pues mira, yo soy, yo qué sé, Baltasar Martínez. Muy bien. Y en esta sesión de hoy estoy con Metal, tal, porque estamos grabando unos vídeos aquí para su canal de YouTube. Me va a estar enseñando esto, tal. O lo comento yo también contigo, ¿no? Y lo mismo, pues, en vez de sesión privada por Discord y subida a YouTube, la sesión es pública. Yo me pongo únicamente contigo en llamada en Discord, llamada individual, mientras lo emitimos por Twitch y, aparte, se resubirá a YouTube. Esto, todo va a ser exactamente lo mismo. Es decir, no va a cambiar nada el hecho de que sea privada o pública. Yo voy a seguir estando por ti en esa hora y media. No voy a contestar comentarios del directo, no voy a estar comentando comentarios del YouTube, nada. O sea, es full focus en esa persona porque, lógicamente, ha comprado este servicio. Ha canjeado este tiempo, ¿no? Con su dinero. Por tanto, yo, que a mí, paralelamente, o sea, me gusta ser muy servicial cuando estoy trabajando. Pues, lógicamente, voy a estar ofreciéndole mi tiempo, mi atención y mi experiencia a esa persona. Es decir, esto es full serio. Entonces, ya depende de vosotros, chavales. Que no os gusta, que no queréis que tal, que lo queréis solo para vosotros. Ok, no pasa nada. Sesión privada por Discord. Chill. No se graba, no se comenta. Tal, cero. Tú y yo y a lo que toque. Y, lógicamente, el siguiente nivel, que es el coach avanzado, son 180 minutos. Pues, el doble de 90, es decir, 3 horas. Se analizan 5 partidas de PvP de tus personajes y equipamiento. En vez de 2 partidas, son 5. Lógicamente, en estas 3 horas, te vas a echar más de 5 partidas. Entonces, en estas 5 partidas, cuando se terminen, o entre partidas, pues, vamos a estar mirando nuevos sets, vamos a estar mirando de cuánta economía dispones, de qué personajes quieres armar, si tienes posibilidad de añadir otros personajes a tu equipo, de si juegas en un 1 contra 1, vamos a estar mirando qué sets vamos a poder estar utilizando para hacer la contra a otros personajes, cómo enfocar tu personaje de PvP, si realmente tu personaje sirve para el 1 contra 1 de PvP. Entre muchos otros detalles, chavales, que ahora mismo, pues, como comprendréis, no voy a estar dando porque si no perdería la magia, ¿no?, de este coaching que os estoy diciendo. Entonces, son herramientas que yo tengo guardadas y que, lógicamente, yo mismo utilizo solo para mí, hasta el día de hoy, que alguno de vosotros, pues, decida abrir el melón y descubrir qué son este tipo de recomendaciones y recursos que tengo para todos vosotros. Entonces, bueno, chavales, esta ha sido mi aportación hasta el día de hoy. Yo creo que 10 minutitos de vídeo es más que suficiente. Se me olvidó comentar. El último coach de 3 horas son 20 dólares o 19,95. Creo que es un precio, pues, bastante razonable. Quiero decir, no está ni a 10 dólares la hora. Estoy haciendo una hora y media por 10 dólares. O sea, yo lo encuentro barato, vamos. Al fin y al cabo. He visto coachings muy, muy caros. De gente que incluso paga más de 100 dólares o de 200 dólares por una sola hora de coach, bro. Del LOL, del Counter Strike, del Valorant. Tío, yo he dicho, y yo esto no le puedo cobrar a mis chavales. ¿Sabes o no? Vamos a hacerlo un precio asequible, tío. Pero les he dicho 10 dólares por una hora y media. O sea, es que me parece full. O sea, es que no he encontrado un precio más barato. Digo, tío, voy a ser el primero que lo haga más barato. No me jodas. Así que nada. He puesto ese precio para, pues, un poco más orientativo, ¿no? Al fin y al cabo. Y que, entre comillas, todos o casi todos puedan permitirse al menos acceso. Aunque sea una sola vez al año. O una vez en la vida. Ya no digo al mes. Digo una vez al año. O en la vida. Para que lo testeen y puedan aprender realmente o sacar algo de provecho si nunca lo han vivido o lo han experimentado. Tanto como para permitírselo. O como para no permitirse darse esa clase. ¿Vale? Así que nada más, muchachos. De verdad, os lo agradezco mucho por el apoyo. Espero que esto llegue lejos y que podamos, por el fin y al cabo, salir ganando ambas partes. Porque la verdad es que el tiempo pasa, la gente crece, salen otros quehaceres y, sobre todo, salen otras obligaciones nuevas. Que, bueno, somos parte de este ciclo de vida. Y que hay que abrazar con dos cojones y no te quedan más. Entonces, tienes que decidir hacia dónde tirar y yo creo que esto es, pues bueno, el último estirón, creo yo, o la última baza que me queda por dar en el nivel de la creación de contenido de Dofus. Porque creo que a partir de aquí ya no hay más. Es que ya no hay más. El juego es limitado, tiene un fin. Entonces, o sea, me refiero a la hora de crear contenido sobre este. Entonces, bueno, yo ya no, no, es que no, o sea, esto yo creo que para mí es el límite. Ya no hay nada más por encima de algo así. Ofrecer un servicio personalizado, individual, para cada persona que lo necesite. O sea, para mí, yo creo que esto ya es el sumum. No se puede superar esto, entonces. De vosotros depende, chavales. Nada, agradeceros mucho el apoyo desde aquí, tíos. De verdad que la evolución del canal en este último año ha sido brutal. El tema de los torneos está siendo de putísima madre y veo que os gusta el PvP. Son los vídeos que más visitas reciben. Dejando de lado el tema de los vídeos de noticias, el tema del Unity y todo esto que, bueno, ahora está un poco en auge, no es normal. Pero, no, no, realmente el tema de los vídeos de PvP es lo que más os gusta ver. Os encanta la narración de los combates, las ganas que le pongo. Yo os lo agradezco mucho y, de verdad, me alegra que os guste porque, al fin y al cabo, es mi hobby, mi pasión. Y me gusta que mi hobby, el resultado de ese hobby, le guste a otras personas porque, si no, a lo mejor, no, es que mi hobby es, yo qué sé, pegarle tiros a los pájaros. Pues, bueno, pues a lo mejor mi hobby, tu hobby me molesta un poco, ¿sabes? O yo qué sé, tío. O pintar fachadas de paredes con spray de casas privadas. Pues no, bro, que tal a puta mierda, pinta un tren, ¿sabes? No pintes mi casa. Pues eso me molesta. Al menos mi hobby, yo creo que está haciendo algo bueno por la sociedad, o al menos esta parte de la sociedad de un videojuego. Y eso me reconforta, tío. Bueno, así que nada, chavales, os he dejado aquí un poquito de información también para que sepáis un poquito cómo va el asunto. La página de inicio, tendréis aquí la información, las colecciones que aún no hay, pero bueno, lo haré. Este vídeo también lo subiré aquí, si se puede. La tienda aún no la he creado, pero bueno, a lo mejor se me ocurre hacer algo. Suscripciones, como ya he comentado esto. Sobre el creador, pues ya tenéis mi información por aquí, el tema de las redes y quién soy y tal. Y las recomendaciones, pues que de momento nada, ¿vale? Y sobre lo de la plataforma de Kik, pues lo iremos hablando en los siguientes directos que estaré haciendo en esa plataforma, como os digo, la plataforma verde. Hay gente que tenía miedo de decir, no, no menciones Kik, di plataforma verde, plataforma morada. Que me la chupen, bro. Yo no he fumado ningún contrato con nadie, ¿sabes? Yo puedo hablar de lo que quiera libremente. ¿Qué me estás contando, tío? Bueno, el caso. Twitch, o sea, te saca los cuartos por todos lados, bro. Te retiene muchísimo, muchísimo dinero. Pero se queda a la mitad, casi, es un robo. Es un robo. Entonces, Kik, a mí personalmente me ha parecido una plataforma muy interesante donde realmente apoyan al creador de contenido pequeño, o mediano, y considero que a nivel de interacción con el público está muy bien diseñada. Si aún no habéis visto el primer directo en esa plataforma, también os dejaré el enlace aquí abajo. Lo podréis visitar sin ningún problema y veréis cómo es el stream ahí. Es súper divertido, tío. Me lo juro, está guapo de cojones. Pero bueno, chavales, yo no me enrollo más. No quiero molestaros más. Así que nada, 15 minutos de vídeo. Espero que no se os haya hecho muy pesado. Y os espero por Patreon, supongo, para todos aquellos que tengáis ganas de mejorar en el PvP. Y más ahora que llega la Dofus Masters, tío. El putísimo torneo más duro y tocho de todo Dofus, tío. La Dofus Masters es donde realmente se reúnen todos los guerreros de Dofus, tíos. Donde van realmente los potentes, los fuertes, los agresivos, maldita sea. Ahí van a estar todos a final de año y ahí estaremos firmes haciendo este casteo. Tanto en directo como en el vídeo resubido de después. Fuertísimo abrazo, muchachos. Os dejo toda la información en la descripción. Nos vemos próximamente. Chao.